La opinión de la dirigencia de Morena, quiero decirle, y puntualmente ante los medios de comunicación y la opinión pública, ustedes como medios de comunicación y la opinión pública, saben que hay ahí algunas corcholatas que andan caminando, anunciándose, promoviéndose desde la silla del gobierno federal de la república. Entonces ustedes, los medios de comunicación, tienen la mejor opinión. La opinión pública tendrá el mejor criterio al respecto. El que nada debe, nada teme. Yo conozco la ley, y sé, y también los poblanos tienen que tener la tranquilidad, que seguiré cumpliendo la ley. Y que por supuesto, respecto a esta denuncia que quiere presentar Morena, pues eso, que la haga, que la presente, y que la presente pronto y bien. Porque la dirigencia de Morena está viendo la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio. Y en relación a las declaraciones específicas que se hicieron, ¿sí? En relación a Dios.